En primera estamos inconformes porque nunca se nos notificó para haber hecho la obra esta, ahora la finalidad de esas personas de la concesión del agua potable es con la finalidad de seguir lucrando, de poner los medidores para cobrar, para llevarse más a los bolsillos, entonces eso definitivamente como los acopastecos no debemos de permitir que haga este tipo de obras aquí porque la agua la tenemos por medio de gravedad, no por medio de bombeo, ahora estamos en una zona de riesgo, queremos que se nos respete nuestro pequeño patrimonio que tenemos aquí en la calle de Fortín para que no nos sigan perjudicando, no sigan haciendo este tipo de obras porque nos siguen perjudicando, entonces como les acabo de repetir, no queremos que se nos muevan ni nuestras tomas de agua que tenemos ni que metan tubos de agua, definitivamente queremos que se tapen, que dejen como estaba y es lo que en ningún momento nos notificaron que se iba a hacer este tipo de obra, entonces fíjense que esto está mal, está mal porque nos siguen perjudicando de acuerdo al tipo de lugar en que estamos muy mal, o sea, la cosa de los terrenos están sentidos y año con año se nos derrumba, nos quieren reubicar, pero eso fue hace tiempo y quién va a dejar su patrimonio, quién le va a construir una casa como muy humilde, muy mala construida y con la vibración de las máquinas que han pasado, siguen perjudicando y siguen dañando las construcciones, muchas están cuarteadas, el terreno se sigue derrumbando y queremos que ya nos sigan perjudicando. Anteriormente tuvieron una reunión con el presidente, les comentó que se le dio y la empresa no llegaba e iban a tomar cartas en el asunto referente a este tema. Sí, pero él dio el permiso para que esta obra se hiciera, entonces definitivamente él debe tomar también cartas en el asunto y notificarnos que si permitimos que se hagan la obra o no. Ahora es vía pública, yo estoy de acuerdo que sí es vía pública, pero si es que Dios permite y me da vida, posteriormente hay que pensar en esto, hacerlo privado para precisamente ya salvar nuestro terreno, salvar nuestras casas, evitar todo este tipo de riesgos de las construcciones que pasan y perjudican las viviendas. No nos fue notificada en ningún momento y nosotros nos dimos cuenta cuando ya la máquina estaba aquí y estaba pues ya avanzando. Entonces pues sí, se nos debe de tomar más en cuenta a las comunidades, a la sociedad, para que pues nosotros manifestemos si estamos conformes o no antes de iniciar una obra. ¿En este caso ya lleva tiempo trabajando la maquinaria? Pues ahorita hubo una suspensión. ¿Pero desde que iniciaron la obra más o menos qué tiempo tiene? Un mes que se suspendió, un mes. Y pues sí, estamos completamente en desacuerdo. Que nos dejen nuestra calle como está, es lo único que queremos. Estamos inconformes porque estamos en zona de riesgo. Ahora el señor presidente se había de preocupar en otras cosas más importantes, no como esto, sí es importante, pero no tanto, porque pues tenemos agua gracias a Dios. ¿Ustedes han sido afectados por desmibraciones principalmente? Pues sí, hay unas casas que sí están afectadas, porque pasó la máquina con el rotomartillo y temblaba mucho, temblaba mucho y sí nos afectó. ¿También comentaban que la obra estaba abandonada? Sí, estaba abandonada. Ya tiene como un mes, como un mes de que escarbaron y el agua ya se filtró. Incluso allá en el hospital, hacia arriba ya, el agua ya rascó hacia la calle y hacia la barranca, hacia el lado de allá, de la barranca. ¿Ustedes ahorita llevarán un oficio a la autoridad? ¿Dónde le piden lo que nos comentaban anteriormente? Pues sí, es lo que se está haciendo ahorita, tratar de hacer un oficio para llevárselo al señor presidente. Esta red que se menciona ahorita es para todos a Capuazla, que piensen todos los a Capuaztecos lo que va a pasar, no nada más nosotros. Exactamente. Tanto en la 16 como en la 2 de abril están en zona de riesgo, todos estamos en zona de riesgo. Que piensen también, y se unan a nosotros también, que esto ya no siga, como en otros lugares que no se han dejado. Solamente que ya desde que abrieron para el piso de abajo siempre trajeron un aparato, una aplanadora y eso movió más, luego lo esto, luego lo otro. Y hay otra red aquí abajo que baja de la misma caja, que ahí habían de tomar esa red para llevarla al centro. Porque aquí siempre nos han perjudicado y saben que estamos en zona de riesgo. Quedamos muy mal desde la tormenta que se vino en el 99, muy mal. Entonces ahorita nosotros cuidamos nuestras pluviales, porque no nos habían puesto el renaje tampoco de abajo. Se les dijo y se les dijo y se les dijo. Y así como esto. Pero nada, así sí pasa. Entonces estamos aquí todos los vecinos y ya llegamos a un acuerdo que no vamos a permitir que se haga nada. Que venga a tapar. La constructora hoy ya llegó, está retomando lo que son los trabajos. Sí, ya llegó un ingeniero de la constructora y ya se le dijo también lo mismo. Pero no nos da una solución que ahora los tubos esos no van a aguantar. También queremos tubos de fierro como está. Si no lo dejen como este, que se quede como está. Nunca ha fallado, nunca ha tronado un tubo de fierro. No falla. No falla, no falla nada, para nada. Nomás porque quieren llevar el agua para el centro o quieren poner los medidores para sacar más. No falla, no falla nada, para nada.